visita el árbol de la realidad y el santuario del heraldo en una misma partida pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que primero vengas a este punto que te estoy marcando en pantalla ya que aquí vamos a poder encontrar lo que es el santuario del heraldo así que llegamos por aquí y de esta manera tendríamos por visitado lo que es el santuario del heraldo posteriormente te recomiendo que te dirijas hacia el tornado de cromo que se encuentra cerca de este mismo lugar así que lo agarramos y te recomiendo que te eleves hasta arriba posteriormente ya que estemos hasta arriba nos vamos a dirigir a este punto que te estoy marcando en pantalla y llegando aquí vamos a agarrar lo que es este globo amarillo posteriormente después de elevarnos con este globo ahora nos vamos a dirigir hacia este otro globo que te estoy marcando así que llegamos por aquí nos subimos hacia esta plataforma y nos volvemos a elevar con este globo para posteriormente irnos hacia los globos negros que se encuentran cerca de este lugar así que nos elevamos con este globo para dirigirnos hacia la última ubicación la cual es el árbol de la realidad así que llegamos por aquí y ahora simplemente esprintamos un poco para llegar rápidamente a lo que es el árbol de la realidad y bien amigos al llegar a este lugar después de haber visitado el santuario del heraldo de esta manera estaremos completando esta misión y recibiendo así 20 mil puntos de experiencia ¡Gracias!